El Palacio Vacial de Alcalá La Real fue mandado construir por el abad de Esteban Lorenzo, Mendoza y Gatica. Quien lo decide edificar en la zona de expansión de la ciudad, se puede abandonar el Castillo de la Muta y la parte alta. Dotándolo de elementos barrocos y neoclásicos, corresponde al siglo XVIII. Posee un claustro interior con un patio y tres galerías abiertas. En la actualidad está ubicado en él el Conservatorio Elemental de Música Paz Ventura, el Centro de Interpretación Museo y Punto de Información Turística. Paseo y Fuentes de los Álamos con el escudo de la ciudad. Música Es una zona agradable para pasear, con numerosos bancos donde poder tomar un respiro. En uno de sus laterales se encuentra la Capilla del Cristo de la Misericordia, la Iglesia de San Antón del siglo XVIII. Al final del paseo podemos ver el antiguo convento de los Capuchinos del siglo XVII, actual sede de la Biblioteca y Archivo Municipal. Y el Pilar de los Álamos, una obra de un argentista. Estamos al principio de la calle Real, junto a la Fuente de la Mora, que según dice la leyenda, se enamoró de un capitán cristiano. Y fue un amor imposible. ¡Gracias!